saludo a todos el que está viendo este vídeo este tutorial lo hago especialmente para la gente que está esperando el bono quédate en casa bueno señores ya la gente pueden comenzar a verificarse porque ya están saliendo los nuevos beneficiarios tanto lo que llenaron el formulario para que lo tomaran en cuenta como también otros que no lo llenaron que reúnen las condiciones para que lo tomaran en cuenta quiero que se suscriban a este canal porque estoy subiendo informaciones constantemente yo lo mantendré al día con respecto a las informaciones más relevantes que se dan en estos días vamos a continuar de manera inmediata cómo se pueden verificar de una forma rápida y sencilla miren señores esto es bien fácil solamente vamos a google yo lo estoy haciendo desde una computadora pero lo pueden hacer desde un celular lo pueden hacer desde google pueden también utilizar cualquiera de otros navegadores que no sea de google pero vayan a google a su navegador y van a escribir quédate en casa y automáticamente vamos a ir a la página principal donde nos vamos a verificar miren señores acá si pueden ver aquí dice quédate en casa pero también dice fácil fondo de asistencia solidaria al empleado que quiere decir esto esta parte de fácil es para eso empleado que perdieron que fueron suspendidos de su trabajo o que su empresa cerró y por medio y por medio de un plan del gobierno van a subsidiar su salario desde un 70% en adelante entonces señores vamos a continuar de manera inmediata como lo que estamos haciendo es verificándonos con el bono de quédate en casa vamos a poner la cédula acá yo voy a poner mi cédula pero la voy a tapar para que no se vean mis datos personales le damos a verificar y miren lo que dice acá no se encuentra incluido para recibir el bono de quédate en casa su empleador le ha incluido en el en el programa ok miren señores miren esto quiero que vean esto anteriormente anteriormente a mí no me salía el el programa fase eh no me pagaron en el mes pasado pero si me salía el plan del gobierno o sea eh el bono ahora no me salió el bono miren eso no me salió el bono y me salió el programa fase o sea que si me van a pagar el salario en este mes y y no me salió el bono ahora bien este fácil y sencillo ya ustedes vieron cómo se puede hacer ya ustedes vieron cómo se puede hacer eh luego que es posible que le pida su fecha de nacimiento ustedes ponen la fecha de nacimiento y luego ahí le va a salir eh la cantidad que tiene que van a cobrar de manera mensual esto fue todo por hoy y hasta la próxima y